Gracias, presidente. En nombre del grupo parlamentario del PRD, de mis compañeros legisladores, quiero expresar nuestras condolencias a la familia de René Juárez Cisneros. Realmente las estamos reiterando, porque lo hemos hecho ya de manera personal y lo hemos también expresado en el homenaje que se rindió en la Cámara de Diputadas y Diputados. Hoy agradezco que se me permita el uso de la palabra para sumarme a los mensajes en relación con el legislador y con el amigo. No tengo ninguna duda que con su partida el Poder Legislativo pierde un integrante que entendía la función de las y los parlamentarios, que entre otras consiste en dialogar y construir consensos en beneficio del país. Hoy hacer un recuento de su paso por el servicio público, más que una forma de reconocer su talento y sus convicciones, es hablar de una hoja de vida marcada por el esfuerzo y por el trabajo constante. Él vino luchando desde abajo, desde una lucha social que lo llevó a trabajar como mesero en su tierra natal hasta convertirse en un universitario también del estado de Guerrero y que rápidamente se incorporó a la administración, a la administración pública estatal. Su formación le permitió ocupar diversos cargos como el de coordinador operativo del Comité de Planeación para el Desarrollo de Guerrero o como el de secretario de Planeación y Presupuesto del Estado. En ambas responsabilidades contribuyó sin duda a impulsar la economía de la entidad y de las familias guerrerenses. Gracias al pulso que tuvo en esos encargos, también pudo encabezar el desarrollo del Ayuntamiento de Acapulco, representar a las y los guerrerenses en la Cámara de Diputados Federal, así como tener el alto honor de ser gobernador constitucional de Guerrero en 1999 hasta 2005. Durante su mandato como gobernador, Juárez Cisneros reafirmó sus convicciones democráticas, haciendo valer el federalismo y, por supuesto, trabajar de la mano con más gobiernos, construyendo respeto, autonomía y, por supuesto, garantizando el desarrollo de su entidad. Su liderazgo le permitió ocupar también el cargo de senador de la República. En esta responsabilidad vemos de nuevo a René Juárez impulsando el desarrollo regional al ser presidente de dicha comisión en esta Cámara. Este breve repaso de su trabajo político no podría estar completo sin mencionar su labor como subsecretario en la Secretaría de Gobernación o bien su dirigencia en el partido, en su partido, en el PRI, o la coordinación también de su grupo parlamentario en la legislatura de la Cámara de Diputados. Estas últimas responsabilidades dan cuenta de su capacidad para la construcción de acuerdos y de la importancia del diálogo en los temas de la República. Como él decía, brother, siempre hay que estar listo para lo que se ocupe, con su partida la pluralidad se quedó plasmada en su trayectoria. Sin duda, ambas cámaras pierden a uno de sus más convencidos defensores. Desde el grupo parlamentario del PRD quiero reiterar nuestras condolencias a su familia, a sus amigos, a sus compañeros, a muchos de los aquí presentes, así como a todos, sin duda, los que lo conocimos y los que vivimos de cerca lo que es, además de un legislador de un parlamentario, un buen amigo. Hoy despedimos a ese hombre que vivió con intensidad la frase dicha por su paisano, don Vicente Guerrero. La patria es primero. Descanse en paz. René Juárez Cisneros.